¿Qué tal, míster? Muy buenas tardes. Mañana el equipo, mañana el Real Madrid tiene un encuentro clave en esta edición de la Champions. ¿Qué sensaciones físicas y anímicas le transmite su plantilla de cara al partido de mañana? Gracias. Estamos, estamos, la plantilla está bien, bastante bien, estamos contentos del momento, creo que lo estamos haciendo bien, el equipo conoce muy bien lo que es el partido de mañana, ya nos hemos enfrentado a este equipo hace 15 días, entonces prácticamente no tenemos, en este sentido lo conocemos muy bien, vamos a plantear un, ojalá una buena estrategia para intentar de ganar, porque creo que es un momento importante del grupo, una jornada importante del grupo y ganarla significaría mucho. Andrés Rubio, Televisión Española. ¿Qué tal, míster? Buenas tardes. Buenas tardes. Una victoria mañana, es cierto que les acercaría mucho a los octavos de Champions, pero una derrota sí que podría complicarles un poco la vida. ¿Está ante el partido más importante en lo que va de temporada? Gracias. Un partido muy importante, es verdad, sí. Ganarlo y perderlo cambia mucho, cambia mucho. Perder un partido como este significa ganar los próximos dos, nos complica la vida. Ganarlo significa muy cerca de la calificación, que es el primer objetivo de esta primera parte de temporada. Lo sabemos, yo creo que el equipo lo va a dar todos, habitualmente este equipo no falla a nivel mental este tipo de partidos. Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Miguel Ángel Torillo, de Radio Marca. El otro día hablaba de Azar, fue muy franco, muy honesto, dijo que ahora mismo hay jugadores que están mejor que él, que es su problema. No sé si después de los dos años que lleva el futbolista de lesiones, entrando, saliendo, después de esa confesión y después de ver el momento pletórico de Vinicius, si puede desengancharse mentalmente. No, yo creo que no, está entrenando bien, claro que tiene que, en este momento, a muchos jugadores pasa que no juegan, lo que tengo que hacer es tener fe que el momento llega, va a llegar, quien pensaba que podía llegar el momento de Mariano, que nunca, no había hecho ni un minuto en la temporada. Ha llegado el momento de Mariano, Mariano lo ha disfrutado muy bien, jugando muy bien y mostrando la profesionalidad. Y eso es lo que tiene a Azar Azar y los otros que no están jugando en este momento. Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci. Hola, Carlos. Hola. Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Yo quiero preguntarte por De Zerbi, el otro entrenador, es italiano, se habla mucho de él, que has enfrentado con Napoli, Sassuolo. ¿Qué piensas de él? ¿Qué te gusta? ¿Es un poco tu opinión del entrenador del Shakhtar? Es un entrenador que tiene una idea muy clara de lo que su equipo tiene que hacer. Lo tenía muy clara con Sassuolo y lo ha hecho muy bien y la tiene muy clara con Shakhtar. La identidad de sus equipos son muy, muy clara. Es muy joven y yo creo que va a tener éxito en su carrera porque es un entrenador que tiene idea de fútbol muy bonita. José Aguado, la razón. Hola, míster. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha estado hablando Carvajal. Yo quería preguntarte por los laterales. ¿Por qué son tan importantes en defensa y sobre todo en ataque? Los laterales son jugadores importantes como los otros. Cada uno tiene su característica y tenemos que disfrutar las características que cada uno tiene. En el sentido que también tú tienes que considerar las características de los jugadores que tienen enfrente. Si tú tienes enfrente a Vinicius, no necesitas un lateral que empuja mucho porque a Vinicius les gusta la banda. Si tú tienes a un extremo como Asensio, tú necesitas un lateral que empuja un poco más para tener más amplitud del campo. O sea, depende de cada partido la estrategia, el trabajo de los laterales cambia cada partido porque tienes que tener en cuenta también anche la disposición del equipo contrario. Tengo un lateral que, hablando de los nuestros, que son bastante completos en este sentido. En el sentido que pueden defender y atacar con calidad. ABC, Rubén Canizares. Hola, ¿qué tal? Carlos, buenas tardes. Hola. Yo quería preguntarte, hablabas hace un par de respuestas de la profesionalidad de tu plantilla y quería preguntarte por un jugador en concreto, por Ocares Bale. La selección de Gales ha anunciado que le convoca para el próximo parón internacional. Bale creo que lleva dos meses lesionado, todavía no se ha incorporado a la dinámica de grupo. Y bueno, en principio podría regresar para jugar con su país, con Gales, algo que ha enfadado a una buena parte del madridismo. Esta situación de Bale se repite y ha ocurrido en temporadas anteriores, no en la pasada que fue en la Premier, pero sí hace dos. Parece que Bale a veces es un jugador de Gales que se entrena y que se cura en el Real Madrid. Yo no sé si de la profesionalidad de la que hablaba antes, en ese mismo lote, ¿crees que Bale es un jugador comprometido con el Real Madrid? O si crees que hay ciertos aspectos en los que debería mejorar, como por ejemplo este, que después de estar dos meses lesionado, de Girao pueda irse con su selección en lugar de apurar su recuperación y ya volver con el Real Madrid, que es el que le paga. Gracias, Carlos. El jugador está comprometido. El jugador, la situación de Bale es bastante clara. Ha tenido una lesión importante, ha necesitado tiempo para la recuperación, todavía no ha entrenado con el equipo, está muy cerca de recuperarse totalmente. He dicho la semana pasada que podía regresar a entrenar con nosotros algunos días antes del último partido con Rayo Vallejano. Con Rayo Vallejano esto puede pasar y después, ¿qué pasa? Que el equipo nacional lo llama porque lo necesita y después será el equipo nacional que va a evaluar si el jugador puede jugar después de una lesión así importante o no. Por el hecho que se puede entrenar dos días o tres antes contra Rayo, podría ser disponible en el partido del equipo nacional. Si el jugador está recuperado totalmente, nosotros estamos encantados que va a jugar con el equipo nacional porque acumula minutos y puede regresar después del parón en una mejor condición. Goal, Mario Cortegana. Hola, ¿qué tal? Carlos, Mario Cortegana de Goal.com. Le quería preguntar al hilo de esta lesión de Bale cómo está Rodrigo, si ya sabe algo. Y si le preocupa el tema de las lesiones porque el goteo está siendo bastante constante. No sé si se ha enterado de que fue un problema muy recurrente durante la temporada anterior. Y si este verano y durante la temporada es algo en lo que estén trabajando para evitar que sea como casi rutinario. Gracias. Rodrigo ha tenido una pequeña molestia en el partido contra Elche. No va a ser disponible para mañana. Es una cosa muy pequeña. Yo creo que va a volver tranquilamente después del parón. El tema de las lesiones es un tema general del fútbol. Yo miro partidos y cada partido hay una lesión muscular. Entonces yo creo que es un problema de calendario, como hemos dicho muchas veces. Y tenemos que gestionar esto porque de momento de verdad no tenemos muchos problemas porque hemos tenido un problema con Valverde para un problema de rodilla. Pero por el resto el equipo está bastante bien. Castilla-La Mancha, Luis Castro. Hola, ¿qué tal? Mister, buenas tardes. Quería preguntarle un poco por el regreso al Bernabéu. No se están dando buenos resultados ni en Champions ni en Liga. No sé si tiene detectado cuál puede ser el problema de no conseguir victoria. Si hay ansiedad. Si es porque los equipos se encierran muy atrás. ¿Por qué le cuesta al Madrid ganar el Bernabéu? Y sobre todo más en Champions, que también ha sucedido otras temporadas. Gracias. Yo creo que hemos empezado muy bien porque hemos marcado los primeros dos, once goles. Después hemos tenido en tres partidos y hemos marcado solo un gol de penalti. Si lo estamos evaluando esto, creo que por lo menos tenemos que seguir creando oportunidades, entendiendo de jugar un fútbol rápido, vertical, mostrando calidad. Después, yo creo que este tema se va a resolver muy pronto. Ok, Diario, Iván Martín. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mr. Iván Martín? Aquí, Diario. Mañana no está Rodrigo y es posible que juegue Asensio en su lugar. Yo le quería preguntar qué le pide a Asensio y qué necesita que le dé Asensio dentro del campo. A Asensio le pido disfrutar sus características, que no son las características de un jugador como Rodrigo, que es muy hábil a jugar por banda, de entrar en el campo, porque Asensio tiene un golpeo con la izquierda fenomenal. Tenemos que disfrutar eso, no solamente el golpeo, pero también pasa. Ha jugado muy poco contra Shakhtar, pero dio la asistencia de Karim. En el otro partido dio una otra asistencia. Entonces, el jugador, que también si no ha jugado mucho, ha sido importante y sigue siendo importante. Última pregunta, Nils Kern, Real Total. Hola, Mister. ¿Qué tal? Soy Nils Kern del Real Total. Mi pregunta es sobre Luka Jovic. En 2020, Jovic ha jugado tres de los seis primeros partidos como titular y todavía se fue a Frankfurt en enero. En los 14 partidos de esta temporada no ha empezado ni un partido y, como usted ha dicho, nunca han forzado a un jugador a quedarse. ¿Cuál es su plan con Luka Jovic? ¿Es Jovic solo el tercer delantero y puede salir en invierno? Gracias. Yo creo que Jovic está bien aquí. Podía tener una oportunidad domingo, pero no estaba bien, con la rodilla. Entonces, que se recupere bien, que, por cierto, él va a tener minuto, porque es verdad que no ha empezado a jugar, pero ha entrado en muchos partidos y ha entrado bien.